La dueña del local Antojito, quien denunció una supuesta extorsión municipal, aplaude la decisión de destituir a José Negrete. Yo la verdad le felicito al alcalde ingeniero Percy Fernández de retirar a esta persona, señor José Negrete, porque la verdad se ha hecho justicia y ha hecho daño a la alcaldía. Este señor era muy dañino, menos uno en la alcaldía de estas personas, esas personas dañinas tienen que estar fuera. Y yo la verdad estoy muy feliz. Alegra a los vecinos de este pueblo que el señor alcalde se hubiera dado cuenta que Negrete le estaba haciendo el peor de los daños. La verdad que vamos a hacer fiesta el próximo día viernes, los vecinos por la salida de Negrete, que era el terror del gobierno municipal.